Cinco en punto de la tarde, bienvenidos, bienvenidas a DN40.mx, yo soy Luciana Weiner, si le parece le voy a comentar las notas más importantes del día de lo que vamos a platicar en estos 60 minutos informativos. Empezamos con las tres personas que resultaron lesionadas cuando delincuentes dispararon contra una casa en Puebla, los detalles más altos. Eso en Michoacán, pero también en Puebla hubo un ataque armado y dejó tres personas lesionadas. Y algunas mujeres cansadas de ser ignoradas por las autoridades colocaron un tendedero exhibiendo a los padres deudores, es decir, estos hombres que tienen hijos pero no pagan la pensión alimenticia. Poco a poco irá saliendo más información sobre ese caso en particular. Ahora de Sinaloa nos vamos hasta Jalisco porque allá el uso de las pistolas eléctricas o los Taser por parte de la policía se ha puesto en el ojo de la discusión pública porque en este video que vamos a ver se ve cómo las emplean mientras golpeaban a una persona en situación de calle sin ningún tipo de control. Vamos a revisarlo. En Información Internacional vea este video una mujer que estaba caminando por la calle y se salvó.